Bueno, hay una intención en Peñarol, pero Torque cuando la agarra, tiene dos veloces como Palacios y Siria arriba. Y eso es lo más peligroso que tiene este equipo de Torque, tenés que cuidar mucho de cómo llegan, y sobre todo con las pelotas largas, porque son rápidos para resolver. Peñarol tiene una intención de jugar, de llegar tocando, pero otra vez, en los últimos 25, falta resolver. Muy bien, la está procurando Torque, se viene por el medio, Catarossi, ay qué pelota tirada para Palacios, giró por afuera, va llegando el disparo, golazo de Álvarez. Venía llegando muy bien el equipo de Torque, no sé si fue Álvarez o Costa, lo cierto que llegó notable Torque, agarró mal parado a Peñarol, una muy buena llegada, y Torque decía, cuando llega es rapidísimo, y apareció la apertura del partido para el equipo de Torque, que a los 13 minutos se pone en ganancia por 1 a 0. Una vez más, Peñarol tiene que remar el partido de de atrás, lo hace el equipo de Torque, una muy buena llegada por la punta izquierda para el gol del equipo citadino bujiano. Repitió la jugada de hace unos minutos, nada más, donde cerró Milán y la pelota se le termina yendo afuera. Acá Álvarez llegó absolutamente solo, le puso la pelota adelante Palacios para que fusilara a de Amores. Pelota para Peñarol otra vez, la tiene cerquita del área el cepillo González, va al cepillo, encara, se arrima, ahí la pasó mal, se equivocó. Le van a sacar, una pelota que va hacia la zona central, la busca Siri, la gana Peñarol, devuelve Olivera, el rebote es de Torque, pero vuelve a gustar Peñarol que la gana. Queda para Seba Rodríguez, al medio la busca, mallada con Valentín, la perdió, busca recuperar Peñarol allá, va corriendo con la pelota nuevamente el conjunto de Torque, vino de Catarossi para Tiago Palacios, la juegan hacia atrás, domina Peñarol por el Nacho Sosa, ahora con Olivera, toca corte al medio para Damián García, Seba Rodríguez en la zona central, la coloca para Arezzo, otra vez con el Seba, la pone para el cepillo, giró para Valentín Rodríguez por afuera, va Valentín, otra vez el cepillo, la para el cepillo, levanta la pelota para Arezzo, lo marca, no lo dejan girar y la pierde, la va sacando Torque, sale del fondo Wallace, largo envío, corre, cuidado que te llevan, Olivera, le picó mal, la ganó Siri, gol, gol de Siri, gol de Siri, a los 22 minutos, se durmió Olivera, le picó mal y después Siri que define como los dioses, frente a la salida de Guillermo de Amores, 2 a 0, le queda lejos el partido a Peñarol, tienen gran calidad, gran velocidad los delanteros de Torque, 2 a 0 se puso el citadino. Una pelota que pierden en la mitad de la cancha por no cambiar de frente, cuando el que tenía que subir por derecha era Milán, con todo el juego volcado a la izquierda, sale el contragolpe, se equivoca Olivera, que no toca atrás antes de que la pelota pique, y Siri en velocidad le gana, y le toca muy bien la pelota al costado de Amores para marcar el 2 a 0. ¿La qué han puntado hoy? La pasa mal el Nacho Sosa, todos pases malos, y ellos la roban y juegan más rápido que nosotros. Va Pinsiquillo, la perdió, recuperó Peñarol otra vez, sale Arezzo, Domina la pelota a Laurinegro ahora por la zona central, le pega García, Damián tira para Arezzo, se hace el autopase, va Arezzo, le pegó, ¡Panogol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol a Arezzo! ¡Arezzo se hace el autopase, se fabrica la jugada, le pega la pelota de media vuelta, palo y adentro, y Peñarol se pone a tiro en un partido donde está jugando muy, muy, muy mal, pero Arezzo es goleador, y otra vez nos pone ahí, a las puertas del partido, ¡Arezzo! ¡Vamos, Peñarol! Sí, señor, Arezzo se hizo la jugada, una pelota larga que Arezzo controló, y ese pecho que le terminó saliendo, una copiada para fusilar a Urusiaga y poner el descuento. ¡Y se viene Peñarol, se escapó con la pelota, Seba Rodríguez, jugada personal, enganchó, tiró, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol en Seba Rodríguez, goles enganchados! Movió Torque, la robó, y el Seba Rodríguez hace un gol de antología, jugada personal, se va por el medio, engancha, el Ude en la puerta del área, le pega arriba, lo sorprende a Urusiaga, y en un minuto, ¡bué! ¡Lo empata Peñarol! Peñarol es así, jugamos horrible, pero en un minuto pasamos del infierno al paraíso, y Peñarol está 2 a 2, el Seba Rodríguez, se lustra Peñarol 2, Torque 2, ¡vamos Peñarol! Y si tenemos gente que le pega así de afuera, ¿por qué no le pega más seguido? Zapatazo de Sebastián Rodríguez para colgarla del ángulo, y en menos de un minuto, no me dejó terminar de hablar de Arezzo, para hablar de Sebastián Rodríguez, poner el 2 a 2, y pelota al medio. Peñarol, no tengo hoy, los piques no funcionaron. Pero están revisando, a ver, estoy mirando la jugada, atención, puede ser penal, estoy mirando la jugada en la chilena, y ¿qué están cobrando? Y sí, ahí está, la media jugada de Arezzo, ¿y qué están viendo? En la chilena no me suena que sea nada. Bueno, no veo nada, están repitiendo la jugada. Están revisando, están revisando en la jugada de salida. Ah, porque, claro, de ahí vino el córner, después de eso vino un córner. Previo al córner, me parece que ahí pudo haber una falta, pero la verdad yo no la aprecié. Bueno, Férez está mirando, a ver, a ver, Oruega, usted que dice... La pelota pega en alguien. Usted dice después de la chilena de Arezzo... No, cuando remata y la pelota se va afuera, la pelota pega en alguien. Bueno, a ver, vamos a esperar. Hubo dos jugadores de Peñarol que reclamaron una mano. Bueno. Es lo mismo que dice Orue. Bueno, vamos a esperar. El técnico hizo todos los cambios y se lesionó el golero. Le salió Caribe con K. Por suerte puede ir a Macromercado. Macromercado siempre es negocio. Bueno, lo va a ver, eh. Atenti. Ay, ay, ay. Ay, bueno, lo va a ver. Esperemos ya, penal. Yo no vi nada, pero... 15 minutos y medio. A ver, el árbitro está revisando. Cuando tratan de salir del área, que ahí me parece que en la marca puede haber una falta. A ver. O es cuando pega y pega en una mano. Valentín fue uno de los que protestó, estoy pensando. Cuando le pegó Valentín fue uno de los que protestó. A ver, estoy mirando la televisión así a lo lejos para ver si se puede ver o no. Si fue o no fue. A ver, están ahí hablando con el árbitro todavía. Los jugadores mirando. Aquí la tiene. El árbitro observa. Atención, mira, le hablan. Todavía no resuelve nada. Deme uno. Aquí tiene la jugada, mire. Bueno. Aquí tiene la jugada. Bueno, a ver. El árbitro sigue mirando. Aquí tiene la jugada. Acá está la jugada. A ver, ¿qué es lo que están pidiendo? La mano abierta. Bueno, puede ser. Es lo que decía el Conde. Pega en alguien, pega en una mano abierta. Hay una mano abierta, jugador del equipo de Torque. De Franco Catarossi. Bueno, a ver, vamos a esperar. No, es lo que dice el Conde. Por eso decía que era corna. Porque había pegado en alguien. A ver, vamos a esperar. Corucar Automóviles es imbatible. Usado, seleccionado a 100% financiado. Bueno. Cero kilómetro multimarca. Atención para esa. Penal. Con Eduardo Nicolás Corujo. Jacobo Ruzot, 3923. Corucar.com. Penal para Peñarol. Cobró el árbitro. La jugada que pega en Catarossi. La mano abierta. Está bien cobrada. Penal para Peñarol. Maxi Oliveira. Va a pedir la pelota. ¿Le va a pegar Maxi Oliveira? No creo que sea él que le va a pegar, ¿eh? Pero es él que va a buscar la pelota, ¿eh? No, no. Va a ser... Sí. Ah, se la da. Se va a quedar. 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 Es el partido. Penal para Peñarol. Todo en uniformes. Ropa de trabajo y seguridad industrial. Está en Montevideo. Hay amarilla. Se venta por mayor y menor al mejor precio. WhatsApp ventas. Al 095, 29, 27, 64. Amarilla para Salomón. Bueno, córner que va a tomar Peñarol. Y otra más, ¿eh? Otra amarilla. El 17. 9 y 27 van a entrar. Ah, pensé que había otra amarilla. El 9. Hubo otra amarilla. Bueno, el 9 y el 27 en Torque. Lo más importante. El número 9, Sebastián Guerrero. El 27, Andrew Teutten. Teutten. Bueno, Andrew Teutten. Penal para Peñarol. Le va a pegar a la pelota el Seba Rodríguez. Arco de Amsterdam. Para almorzar o cenar muy bien. Toro, un clásico. Parricha, pasta casera, fichas, mariscos y mucho más. Ramón Arador y Estibao. Deriva en el 2480-0352. Por repuestos originales, Toyota y Suzuki. Bodamar es tu lugar. En Galicia y Yaguerón está Bodamar. Tu repuesto original, Suzuki y Toyota. Bodamarrepuestos.com. Amarilla para Siri. Tiro penal que va a tomar Peñarol. Dos a dos. Protestan los jugadores de Torque. 18 minutos y medio. Se han perdido un par de minutos en esta incidencia. Que el árbitro, a partir de lo que le mostró el VAR, cobró el tiro penal para Peñarol. Le va a pegar el carbonero. Por calidad de garantía, elija San Max Led. Iluminación profesional, industria alveal y deportiva. Sanmaxled.com. Tubos y reflectores. 0-99-0-79-9-5-5. Le va a pegar a la pelota. Seba Rodríguez. Habla con él, Arezzo. Bueno, ahora sí. Arco del Amsterdam. Se va a ejecutar el penal. Ese jugador repinta la cara a todos. Se te va a ver pasado por el nuevo local de Ebe Pinturas. Para vos también. Pasá vos también por Bolívar, Valle y Ordóñez. 24-20. Ebe Pinturas. Colores infinitos. Penal para Peñarol. Va Seba Rodríguez. Minuto 19. Arco del Amsterdam. Vamos, Seba. Dos a dos. Penal que dio el VAR. Le va a pegar la pelota al Seba. Carrera. ¡Tirol! ¡Gol! De Peñarol el Seba. El Seba Rodríguez. Hice un gol de antología al final del primer tiempo. Y ahora de penal. Junto al poste derecho por el tercero. Para que Peñarol pase como un sorpaso. Por al lado de Torque. Y de 2-0 abajo. Se ponga 3-2 arriba. Milagrosa recuperación de Peñarol. 3-2. Gana el Mancha. ¡Vamos, Peñarol! Pero merecido en este segundo tiempo. Peñarol salió a jugar más arriba. A cuidarse también de los contragolpes. En definitiva, lo consiguió. Un penal muy bien tirado nuevamente por Sebastián Rodríguez. Peñarol. Fútbol a lo Peñarol. 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 Gracias.